Esto es una gran obra y es un material, es un completo hidráulico que va a durar muchas años. Esto es lo que hace a que hable uno bien de una persona, de un gobernador, ya sea municipal, del estado o de la república. Los hechos son los que hablan, no él estará hablando, no, que hagan esto, lo que se vea, lo que la gente vea y lo que la gente le beneficia. Cájeme compromiso de todo.